Cuando bailó La llave es un placer Que el mundo entero animado vació Isadora formó la liberación Isadora donca, leyenda que no murió Tuvo el encanto, la simpatía, la valentía La bailarina de una pureza que no mentía En las piernas de Isadora Bailaba muchas razones Y puso una nueva moda Con sus improvisaciones El ballet que fue su arte Hombre y fama le ganó Y el amor fue su encaminante El hombre fue su vacío Cuando bailó Se liberó tal vez Auténtico fue el mensaje de Isadora En cada amor Una pasión vivió Que a nadie se encaminaba a Isadora El hombre que dominó Guardaba de su placer El mundo entero animado vació Y la noche se denuncia Suerte al mundo brindó Su vida fue una tragedia Pero su baile triunfó Isadora donca Isadora formó la liberación Isadora donca Leyenda que no murió Interpretaba sus danzas Con dulce improvisación Isadora donca Isadora formó la liberación Grito Isadora donca Leyenda que no murió Se liberaba al danzar Se liberaba al bailar Fue muy violenta su vida Y violento fue el final de Isadora donca Isadora formó la liberación Isadora donca Leyenda que no murió Este homenaje sencillo A lo que suerte fue Te lo brindo con cariño Isadora que no murió Isadora formó la liberación Isadora donca Leyenda que no murió Onde está la liberación Y al final de Isadora formó la liberación Onde está la liberación El mandimiento Música Isadora formó la liberación, Isadora Dunca, leyenda que no murió Fue muy violenta tu vida y violenta tu final Isadora, Isadora Dunca, yo me tengo que cantar para viva mi canción Isadora formó la liberación, Isadora Dunca, leyenda que no murió El mundo que la tiró, el mundo que la aplaudió Cuando supo de su muerte, por Isadora lloró, lloró y lloró Isadora formó la liberación, Isadora Dunca, leyenda que no murió Música Música Isadora Dunca, leyenda que no murió Música Isadora formó la liberación, Isadora Dunca, leyenda que no murió Fue muy violenta tu vida y violenta tu final Isadora, Isadora Dunca, yo me tengo que cantar para viva mi canción Isadora formó la liberación, Isadora Dunca, leyenda que no murió Música El mundo que la miró, el mundo que la aplaudió Cuando supo de su muerte, por Isadora lloró, lloró y lloró Isadora formó la liberación, Isadora Dunca, leyenda que no murió Música El mundo que la tiró, el mundo que la aplaudió Cuando supo de su muerte, por Isadora lloró, lloró y lloró Isadora formó la liberación, Isadora Dunca, leyenda que no murió Música Música Ajá, Isadora Dunca Música